Keep it, keep it, keep it, keep it, keep it. A esa, yo lo que le traigo es chuleta para que ella se la comen y se vayan de cabeza A esa, yo lo que le traigo es chuleta A esa yo lo que le traje chuleta, a esa yo lo que le traje chuleta Pa' que ella se la coma y se vaya de cabeza Llegó tu canicero el que te trajo tu chuleta Pa' que tú te la comas y se vaya de cabeza Yo estoy tranquilito pa' que yo te traje de esa Si te pones bellaca te rompo en la creta Hay muchas de esas que les gusta brincar en el party Que se estén tranquila porque yo le rompo el lado Yo le meto el juego pa' vineo de cintura Bachata, merengue, le enseño mi cultura Donde tanto la bellaca que le gusta el tiroteo Donde tanto la bellaca que le gusta el tiroteo Donde tanto la bellaca que le gusta el tiroteo Donde tanto la bellaca que le gusta el tiroteo Llegó el canicero el que le trajo su chuleta Pa' que ella la guaye y se vaya de cabeza Pero mami, mira A esa yo lo que le traje chuleta A esa yo lo que le traje chuleta Pa' que ella se la coma y se vaya de cabeza A esa yo lo que le traje chuleta Pa' que ella se la coma y se vaya de cabeza Gózalo mami que llego el negro de tu party Mueve tú ese pussy que yo sé que tú estás daddy Muevelo mami que yo sé que tú a ti te pesas Yo soy tu canicero el que te trajo tu remesa Sabemos que eres linda la culona la maleza Por eso yo te traje aparte mami tu chuleta No te ahogues que el negro te lo trajo aquí en el baile Prendelo, 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 prend A esa yo lo que le traigo es chuleta, a esa yo lo que le traigo es chuleta, a esa yo lo que le traigo es chuleta, pa' que ella se la coma y se vaya de cabeza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.